Trabajar El Libby se ha tirado Se va para archivos Son los mismos, el softy que es otra vez A ver, aguanta yo mal que droneo Hay uno delante En ventana Pero que hace Si, hay uno en archivos Me ha pillado el timing perfecto Me sale el timing perfecto para que me pilla justo tirando el drone Y luego pudiéndole holdear para matarlo ¿Dónde? ¿Dónde? Cocina, tío Cocina, cocina Cocina, no Mi mamá todavía se habrá tirado ya Estaba ahí en la puerta de cocina Oye, me pueden notar de igual Vale, las garras Mírame el drone, miwe, mírame el drone El muerto, el muerto No, se fue, se fue Las garras están quitadas, ¿vale? O sea que ya podéis abrir cuando Tío, no he puesto la utilidad, no hay nada Ahí voy a estar, archivo, se que tengan cuidado Alí voy a archive, archive Oye, cocina Madre mía, las solis estas un poco malas ¿Habrá tanto tú el drone, David? Eh, sí A ver, Sora, te digo Puedes pusear, eh De hecho hay unos buscando Escalera de mármol Piquéale, piquéale Espera, espera, estoy aquí Estaba con mi drone Ah, tontao Está en mármol campeando ¿Te lo droneo, Sora? Sí, sí, sí Mira, en mármol Está el guamai Pero mirando para arriba Puedes pusear No hay nadie aquí El frontal está caído, ¿vale? Y otro en mármol Vaya pre-fight, loco Ah, nueve de ping, tío Mármol, eh Mármol, eh ¿Pensáis que planto? Venga Archivo, está, eh Y va low, creo Sí, sí, está low Ah, puta madre Estamos ahí, ¿no? Sí Malicioso, Sora Pero qué ven mis ojos Es el Panamailo ¿Qué te has tomado? Hermano, ¿no has visto ese vídeo? No tienes cultura de nada Deberías verlo Pero qué están viendo Mis ojos indecentes ¿Acaso es el Panamailo? Totalmente clásico Tirando una facha Ínica Me están curando ¿Dónde está la mira? En el bridge Justo de abajo Encima de archivos Es que no sé tirar estas piñas, Ben Andy, voy a colgarme en Rapper En la... Ahora voy yo Puta madre, eso no vale Mira, mierda Abajo, el Vigil Puta madre, en archivos Archivos Archivos, los que estáis haciendo Rapper Ahí, haciendo la cabra Igual sale por archivos En main Main Bueno Lo vi porque lo escuché No sale nada, ¿eh? Nada, nada No sale nada hoy Me he frustrado ya Con la mierda La caída de los servidores Ahí, ahí, en el cyber Aquí, en los ordenadores No, no sé La bomba grande está vacía Mira Ah, está vacía XD, realmente XD Joder, es que no mato a ninguno, tío No, no XD, es el juego, ¿eh? El origen, tercer piso, ¿eh? Vale, este es el juego Pues sonaba abajo del todo Voy a amar cuando necesitéis. Womai jugando detrás del escudo. En vertical matamos a Womai. Shofi, ¿tienes Pepo? Ven para acá Shofi. Os llamo ahí. Hay uno arriba, el Orix. Acabo de ver, ha hecho un agujerito. Vente Gandy, vente para acá, vente para acá Gandy. Es que va a nuevo de ti. Es que me va a ganar ese tradeo. Hijo de puta. ¡Mete Pepo aquí! Womai muerto. Hostia, acabo de dar una torta sin querer. El Orix. Ahí viene en punto, eh. Me acaba de dar dos hostias. ¿Qué mierda de juegos es esto? Podéis abrir ahí, David? Ni de coña. Me enyulee a Womai. No, se me puede levantar, Shofi. Llamo. ¿Alguien puede ir otro? Me enyulee a Womai. Orix muerto. ¿Dónde está? Orix muerto, Orix muerto. Hay uno que me deja guardado. Y uno al fondo, era Libby. ¡Laya Gandy! Hostia, que estás todo brillado. Toma. Que queda, droneo. Droneo, droneo. Merville. A ver, escuchenme. Para las infos. Hay uno en pin 1, en el escudo. Otro en el manito, en pin rojo. El Libby me está jodeando. Y el otro arriba. Ok. No puedo. Llamo a un sermato. Vale, vale. Abre ya, chico. Muerto, Miguel. ¿Info? Está acostada por los pies aquí. Bueno. Un enrappel en la ventana derecha, eh. No, por eso, Pedro. Que no... Tienes otro enrappel por aquí. Se ha bajado, creo. No, enrappel aquí. Sí que enrappel, sigue enrappel. Izquierda. Full izquierda. For real, man. Dronea mejor. ¿Dónde, tío? No te veo, loco. Está enrappel inverso. Bueno. Eh... Maté uno en main, no sé quién era. Están abriendo por main. ¿Por el Monty? Están dentro, en punto pequeño. Punto pequeño. Piqué a la puerta. Y mira, va a la puerta. Info de main. Hay uno en main, sí. Hay uno en main. Hay uno en main droneando. Está puseando el Monty, chaval. Hay uno en main droneando. Aguanta. Es la Ivana. Sí, sí. El Monty está totalmente solo, eh. Te entra, amigo. Por la puerta derecha, eh. Te está apuntando. Pink 5. Te va. Se abre. Pink 5. Pushea. Te va full agresivo, eh. Ahora está aquí, está en el pink 5. Espérate un momento. Hostia, es que... Hostia, es que... Te la dio. La estoy buscando. La estoy intentando matar, esta la joven. Te mató el Monty, pero ¿por qué no? Porque le acuchillo y no le tira para atrás el escudo, tío. Claro, pero avisa a David que lo matéis entre los dos. Es que, además, yo quería que lo ibas a matar mientras estaba con la Ivana. Claro. Claro, era lo sensato. Está campeando la trampilla. Está en el pink 5, bro. Se va a tirar. Se tira. Muerto IQ. Entra en server. Entra en server. Vale, voy contigo. Puedes solo o no. Puedes solo. El rayo de los Capcans antiguamente se veían. No, no, no. Dinero es tuyo. Vaya tortón, loco. Cuadrado. Top cuadrado. Escuro. Hay uno arriba. ¿Entra oscuro? No, ha sido oscuro. Fuera. Hay dos arriba sola. Te van a pillar la espalda por el otro lado. Sí, la espalda no. Mira esto. Uno menos. Hay uno por aquí. Rakatuka. Tíraselo tú, ¿vale? Yo no se lo voy a tirar. Yo solo baiteo. Avísame cuando se ponga detrás de la bomba. No, va a la puerta, eh. Vale, pues lo matamos. Cuarto uno. No, no. Acuchíalo. Otra vez. Ya está. ¿Qué hace, tío? Es que está aquí. ¿Dónde? Yo no lo he visto, eh. Pero es por donde ha entrado. Pues ha entrado por mármol. Van por main, ¿no? Es bastante probable, eh. Todo el rato te hagan manches, eh. Todo el rato te hagan manches, eh. No, no han respawnado nadie atrás. Más mainfull. De hecho, están droneando abajo del todo. No sé muy bien por qué. Cuánto iba de grabar? No te la solís puede acuchillar con la habilidad, loco. Igual entran por abajo del todo. Si eso no se lo espera, cuidado. No sé. Hostia. No hay cámara de Valkyrie en main. Soy un poco... Putada. Es que lo sabía, tío. Que pusiaba garaje muerto. Abre la ventana. Es irónico. Que le maten por dronear. Si no hubiese droneado, no lo hubiese matado. Bastante irónico. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, maestro? Mal. Ok, ¿dónde? En claraboya debajo está. Unica de actual. Debe estar en un 090 o algo así. O sea, se puede veragueo. Sí, claro. Claraboya o mármol, no sé. Desastre. No, mármol. Esperas de mármol. Sala arriba ya, casi. ¿Sí? ¿Arriba de mármol? ¿Cien por cien? No sé. Sonido. 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 Lo grabó yo de cuadrado. ¿Eso? Lo grabó ya. Sí, sí. Me he pulseado. Me he pulseado. Se ha tirado. Miguel. Ayuda. ¿Qué? Nada. Ya me lo grabó yo. No pasa nada. No pasa nada. Todo controlado. Mierdío. Qué chulo. Ya me lo ha cargado ya dice. Todo controlado. Jefe de equipo. Todo ya salvo. Ahí metido. En uno. Sí. Sí. La cámara, suena. C-4. Viene a la cámara. Está... No se la puedo pinar, pero está detrás de las dos mesas. Ahí está. Cuidado. ¡Ah no! Que suelta la farola. Estoy fío. Cuidado. Viene, viene. Es que otra vez, tío. Pero qué obsesión. ¿Cómo hace eso, bro? Que te tumba de dos balas, al pinkeyo. No, 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 que me tumba a Gachalo con el escudo y me pone mocha, bro. ¿What? Está detrás del servidor. No, pues la Sandra de Vir, tiene mucho tiempo libre. Ya ves, chaval. Un cuarto de vida. Es que la 9 de ping es infumable, bro. O sea... Es que nos ve 37 años antes y nos mata de dos balas, tío. Bueno, Ivana está muerta, ¿no? Total, iba solo. Míralo, eh. Qué loco va, tío. Sí, la verdad, eh. La Hatch, la vi. No, hay una azul. No, no sé si aguantarme a David. Espera, voy yo para allá. Dale, por ahí. Porque por donde yo voy, complicado. Espera, antes, mueve el de la rueda para adelante, me voy. Antes, mueve el de la rueda para adelante. Un poquito, ahí. Hostia, estos... La polla, loco, te escucharon, eh. Joder. Ahí, ahí, ahí. Arriba. Hermanos, a Sandra de Vir, tío. Metando a ACO hasta a mí. Está detrás de la white, van. Vale. Puerta doble, acuérdate, remember. Espera, aguanta, Miguel. Hay uno arriba, de main. Sí, uno arriba de main, sí, sí. Será por banana. Banana, eso no. Ni le he visto. Puta, qué ping lleva este pavo, tío. No, ahí está. 140. Ni le he visto, eh. Ni le he visto. Es que no hay punto medio, tío. O 9 o 140. Esa es buena, David. Está dentro de la sala de la derecha, David. ¿A dónde miras, David? Había una cámara de Valkyrie, imagino. No, no, de fau. De fau. Literalmente soy. La Maru subió por cuadrado, eh. Se tira, se tira. A ver si me engancho. Impresionante. ¿La mataste? Sí. Bájate por el túnel, eh. Bájate por el túnel. ¡Hostia! Tengo la Tui y la Kali conmigo. Mira, mira, mira. Mira, ¿dónde, dónde, dónde? Detrás, justo detrás. Twitch muerta. ¿Y la Kali? La Kali no la veo. Me la pega la Kali. Y vamos atrás. ¡Ole los caracoles! ¡Ole! Qué buena, loco. Vaya dorda le mete a la Maru. ¿Qué te ha parado? Estaba jugando al pilla-pilla ahí fuera. ¿Qué más? Exclamación, cofres, hazte cuenta. ¿Qué pasa, Kibs? ¿Cómo vas? Madre mía. Es que es... Bueno... Es que... Bueno, claro, es que no. Es que suba acá, yo voy a decir. Yendo cerca de Brasil... Pero, claro, es que Brasil es enorme. Bueno, es que Sudamérica en general es enorme. Aquí digo, bueno, es un servidor que está en Berlín. Berlín está lejos, pero... No está tan lejos en el fondo. ¿Túnel? Voy. Creo que sí. Ah, cree. Túnel. Locao. Túnel. Zampana un Capcom de main. Está injure en main. Si subís corriendo lo matáis, Seat. Está injure. Voy, 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 estoy, 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 estoy. Estoy, 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 estoy. Estoy, arrastrándoos. Estoy, Seat, estoy, Seat, estoy, Seat. Hijo de puta, te digo que estoy yo. Vale, Seat, tío. ¿Dónde está? Ven aquí. El último en túnel. Priseado, ese va el karma. Jójate, toma, priseo. Podrías haber usado de baita, lo mejor. Estoy pensando. Está en turno en el último, si le quieres picar a Zora. Ahí. Es al Aydin. ¿Me puedes pushear, David? Pusheale, pusheale. Que le está esperando a Zora. Ah. Dale, David, si me doy. Ahí está. Si tú le trackeas la cabeza con los cuadraditos, mira. ¿Cómo odio este arma, tío? No sé por qué la llevo. ¿Por qué la llevo? Es que tiene mucho recoil. No me gusta. Bueno, mucho recoil. A mí no me gusta. Estoy jugando mira en la brecha, tío. Sí. Alivio está abajo del todo. A eso me refiero con que... Le puedo ir. Breachado. Ya está rota la mira. La mira la tienen rota. Ya está. Voy a ir abriendo. Pero creo que hay uno en la mira. Si esperáis, hago rappel ahora. Que me estoy asegurando de que no haya nadie. Sí, hay uno abajo en main. Hay un pasillo. Alivio penaria, eh. Me puse la puerta. Va con escupete. Cuidado. Alivio y muerta. Sí, buenísimo. Abajo está Bandit, eh. En ascensores. Se movió. Voy al rappel. Abro la mira, eh. Ahí está abierta. Ya están abiertas. ¿Me abro la otra mira? Esto lo va a trocar. Abro la mira. Joder, en main hay un hanbo, tío. Sí, está detrás de la bomba detrás. Voy a matar a un. Mity. Mity, Mity. Sí. Estaba en main. ¿De dónde está? Espera, lo busco. Está muerto, está muerto. Joder, me está echando. Espérate, porque... Me pongo ceros. Cabecita, cabecita. Metí a ese guarda. Es que hay de mármol, mármol. Ya está, con la habilidad abajo. GG. No le ha abierto. Cabecita ahí, se va por ahí a hacer tres escenas. Si hubiese jugado Ash. Madre mía. Se ha enfocado el canto. Qué buena, cara. Hostia, mira. Míralo. Una araña. Craca. Qué casualidad. Cuando vimos el primer... Qué guapa la esquina. La primera vez que lo vimos fue en este mapa, pero por una persona un poco con sustancia... Porque... Porque soy... Porque soy...